Música Hola Don Johnny, pues dice que nosotros somos los perdidos pa No, es que estoy pensando en el mañana Mentira, bien perdido, mire ya llevo como unos 15 minutos grabándolo, bien perdido Es que mire, resulta que teníamos 4 pupuseras ya listas para los librerios Para el día de mañana Resulta de que una no puede estar aquí presente, presente haciéndolo, sino que la traerían ya hecha Entonces estoy pensando, si si, o buscar a otra, hago otra opción Ajá, porque... ¿Por qué? Porque la idea es que lo vayan dando fresquita, calientita, a base de salir, no con sabor de papel ni de pielera Si, porque si se hacen desde la mañanita a mañanita, pero en la tarde van a ser bien raras, bien tullidas Si, las primeras que meten a la hielera ya no es lo mismo Es cierto Entonces estoy pensando Si, decirle a otra pupusera mejor Si, a otra pupusera, o decirle mejor a las otras tres que se preparen con un poquito más y que se le ataquen todo Solo que si tiene que decirle, tiene que decirle ya porque para comprar más productos No estoy pensando, si si o no Ajá Yo como lo vi así, bien perdido, viendo el más allá No me pierdo tan fácil Ajá, pero dije en Camarón perdido Y aparte yo estaba viendo las bichas también, la mona y la... ¿Y quién? La mona y la Alejandra, creo que traía una trima de esas entre las dos Ah, y yo con la Jocelyn también Hasta que usted me dijo así ¿Sabes? Fue que Hilo... ¿De una de esas que traían así? Sí, de esta Sí, no, yo de otra de esas traíamos con la Jocelyn Ah Hasta que usted me hizo la señas y el teléfono, fue que Hilo me la agarró y yo salí corriendo Oh Ajá, por eso Hay monitos pa Sí, demasiado Demasiado ¡Fue la mona! ¡Fue la mona, me llega! Hay unas platas que pesan más que las otras Sí Son diferentes materiales Diferentes materiales que llevan son apuestas Ah Ajá Ya se caía aquí ¡Kevin! ¡Kevin! Ya se caía ahí ¡Huela! Pero qué chido ¿Va aquí si alcanza el espacio o va? El espacio este sí, hasta mucho Ah El problema aquí es el sol Porque ahorita porque está nublado, es que chido fuera que así estuviera mañana todos los días No No No, a medio día sí hace un lanzo a lazo Pero en la tarde es baja Sí Y... Va a estar eso, el sol se va a estar fuerte Sí, pero como se van a tener los dos canopis ¿Los dos canopis sí los va a poner? ¿O no? Los canopis sí, pero va a ser nomás para... Para la parte allá Para el agua uno Ajá Y el otro va a ser donde va a estar dando los tickets para... Es cierto Ah, pero aquí va a poner sillas ¿O qué va a poner? Sí, ahí van a poner... Pero sí ya nomás como... Para que se vean Pero no es porque van a caer los niños ahí Ah Sino que va a tocar a pie Y la gente... Te aseguro de que... De que a la hora del sol Ajá Van a buscar una sombrita Aunque sea allá en el barranco Ajá O aquí donde están los palos O arriba allá en los muros también se ponen Ajá Ajá Es cierto Aquí va a ser... Tal vez los niños por la diversión o por los muros van a estar acá abajo Ajá Yo lo que sí me imagino que mañana esto va a estar bien lleno de gente Sí O sea que tal vez no sólo va a venir la gente que está anotada Sino que también va a venir más gente Ajá Yo siento que todo esto va a estar bien lleno Si no hubiera que haber corrido la bulla Porque si hubiera sido de correr la bulla ahí va a haber una fiesta así general Vienen todos la gente de la orilla de acá De naranjo Ajá También Imagina que son como más de 100 niños 101 niños creo que son Sí O en la sólo aquí Solo aquí Fue en la... Los de los otros cacerillos Ajá Que falta todavía Y si vienen otros niños a los niños sí Yo creo que si alcanza Hay que darle a todos parejos Ajá Todos niños que vengan Porque yo creo que todos niños tienen derecho a tener un juguete Ajá Hola Aurali Sí Ajá Yo cuando vi Yo cuando vi que era la hora La hora correcta va Yo vi la... 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 La mañana estaba en la sede Ah Y ese milagro Pues sí arreglando todo Todo, todo, todo Porque los niños quieren una felicidad completa Desde buena mañana ¿Qué vamos a hacer de creer? Merecen o quieren No Merecen 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 Y ese milagro es que a las 5 de la mañana Obvio que sí don Johnny Ah Qué moco te pico Ah Qué moco te pico Me dice mi mamá Me dice mi mamá Hijo me dijo Hay que... Hay que dejar unos zapatos bien limpios Me dijo Para que los lleven mañana Me dijo Y... Y... Y me dijo Y no los vas a ensuciar bastante Vaya le di yo No me lo puse mire Ah A ver como los voy a llevar Pero... Y por qué te las puse Con Gina hubieras venido ahora Con Gina super poderosa hubieras venido ahora Hasta los tacos hay allí por si sale un partido Ah bueno Yo le dije que trae una pelota Ah pero ya no va a haber espacio Sí es cierto Hay dos pares de tacos ¿Le voy a prestar uno? Oiga ¿Y tú también? No Johnny Con las poderosas sí ¿Cuántas cosas le echas a vos? Yo también llegué temprano ¿A qué hora? ¿A qué hora llegaste? Como a las 5.35 No Y a las 6 no quería ¿Cómo a las 5? Ya le voy a llamar a la mamá Mamá desde las 3 de la mañana estoy aquí ¿A las 5.59 estaba? ¿A qué hora? A las 5.59 ¿Y todavía él tomó café? Yo guardé Pero ni modo va Fue de la cama pero sí está lejos Pasó el trayectorio Ah eso que hijo de pucha No iba a ver a qué hora llegamos ¿Cuánto llegamos? Más o menos aproximadamente ¿Nosotros veníamos lejos? Veníamos lentos porque si traíamos carga No es que esa es la velocidad que tiene que venir A las 6.53 salimos ¿Y venimos aquí a qué hora? ¿Qué hora es? Ahorita son las 6.754 O sea una hora cabalca Y llegamos hace cuánto? ¿Cuánto tiene el teléfono al minuto? 6 Sí Pero como estuvimos arriba Y había pasado como 10 minutos para Sí Antes de que empezara a grabar como unos 7 No porque nosotros fuimos allá arriba Anduvimos dando vueltas allá arriba Nos trajimos la tarima y eso fue todo ¿Como 10 minutos más o menos? Sí como unos 10 minutos Entonces como 15 minutos antes Entonces sí 40 minutos se hacen 40-45 minutos Ajá Pero es que está bien lejos ¿Ese tiempo? O sea ¿Venir normal? ¿No venir así bloqueando? No O sea lo normal Yo venía un poquito más rápido Lo normal ¿Ah? ¿Pero usted por qué todavía nos esperó ahí? Los del camión venían un poco rápido Ah Sí, los del Kia Sí nos arrebasaron En julio porque tenemos que venir curando las cosas Entonces Gracias a Dios El julio venía despacio Ajá Venía despacio Sabía que traía Miramos y julio va manejando Sabía que traía ahí a los que los podíamos acabar Así que no pasa nada Ah eso fue más que todo Ay que bonita Viste la Angeli que ya está esperando su juguete desde ya Angeli 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 No puede ni hablar No puede ni hablar Oye que bueno Vaya Vos está diciendo que bonita No puede hablar No, que bonita pero no puede responder Angeli ¿Cómo te llamas Angeli? ¿Cuántos años tienes? Ni uno tiene No, solo se le queda viendo Usted ya tiene años Cama pero usted tiene Usted tiene instinto de papá Fíjese O sea Sí porque Por ejemplo Este cuando mira a otros niños así Hasta les habla Y les dice así como cosas No, porque no soy así como Pero no es así como dulce Empalagoso No soy No es empalagoso Pero por ejemplo una niña así Yo no la voy a la Gabi No pero si le habla ¿Se recuerdan a la última vez que vinimos aquí Que la Gabi andaba repartiendo 5 dólares a cada niño? Ajá Vaya Es que es la que vive ahí abajo en la esquina Ajá De la esquina Yo la puedo adoptar o me la puedo llevar Estoy como el papá Ajá Es cierto Es cierto Yo creo que es verdad Pero si Cama Usted no es empalagoso Igual yo así también soy Pero yo cuando veo a un niño le hablo y todo Pero no sé como que Ay No porque yo como que onda Hola Colocho Y así pero Ajá Pero si tiene como instinto de papá todavía Todavía tiene Cama No, yo creo que nunca tenía instinto de papá Siempre ha de tener Bien Bueno que sí Porque a ver Kiko sí lo consiente Igual al POM No con ellos sí Pero otros niños no me gusta No es como Por ejemplo Jugar con otros niños así Descargarlo o algo Porque no me gusta No me gusta como meterme en responsabilidad Que por ejemplo Me vaya a caer de las manos Imagínese un niño Un niño de 6 meses O recién nacido Y se le cae O algo y se le cae Y Ah pero por ejemplo El POP O a ver Kiko si lo chinea Pues sí Porque toca Pero Ah porque usted sabe que usted es el papá Si lo vota Es como que nadie le va a decir nada Porque No, sí es mucha responsabilidad Ah bueno eso sí es cierto Pero toca pues Como papá toca Ah Pero Es bastante responsabilidad Sí, 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 sí Eso es muy bien A veces uno vaya con los niños así Ajá los tira para arriba Y Ajá O se le baja la mollera O sea, están viejos No pesan más No, pero Por eso hay que venir con licra ¿Ven? Y más que usted viene con la calzoneta toda rota acá Más que vergüenza Atrás Ah sí, eso no voy a detrás No 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 Pero hay una este Yo creo que a Cancún Así allá Cancún fue que yo fui a comprar una maleta Ah no espéreme Y así Es cierto que veníamos Usted había echado su ropa en una maleta y la venía arrastrando No la venía arrastrando Bien la venía arrastrando y que todo el cemento se la pasó llevando Pero es que traía ruedita y la ruedita como que medio se había arruinado No Ajá Pero usted la venía arrastrando Yo la venía original arrastrando y cuando voy viendo que llegamos a la... Yo lo vi Le dije a usted La calzoneta esa venía de fuera y todo Ajá Toda La llanta la contaminó con el cemento Ajá Y usted dijo que no iba a desperdiciar la calzoneta Dijo no, por eso no le vas No, yo no la voy a dejar desperdiciar Sí, miren la mía un hoyo tenía Yo le hice los demás hoyos para que quedara con un look bueno No te faltan otras piernas No, solo con una queda bien Ajá Sí, 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 sí Bueno, yo le voy a ir a ver a los demás a ver cómo van Vaya, vaya, vaya Es una buena avenida Ajá No, yo le iba a decir que veníamos hablando con Silo Ajá Y decía que hubiera estado chivo que cuando veníamos todos con las dos Ese se hubiera traído el tron y quedara así Ah, para ver la calzoneta No, pero ahora no, porque solo venían dos camiones No, por eso, pero el día que... O cama o mañana cuando todos están las canazas y todo un montón de gente aquí Era una idea que le traía por si se quiere traer el camión Lo que pasa es que vaya el tron es como que yo me venga y esperarlo Para eso no nos venimos alguien en la cuadra o algo Y venimos grabando con el teléfono así O sea, pasamos, pero que vengan todos juntos Pues nada, que uno primero así como ahora Si no es que vengan así caravana, caravana Ah, por eso Entonces que así como venía haciéndolo Alejandra aquí al día Con el teléfono del día Ajá, con el teléfono de ella Que se venía en la moto Ella grababa delante Y esperaba que todos pasaban Y esperaba que todos pasaban Y entonces y después se... Pero también se puede traer el tron Y después hacerlo aquí Ajá, pero aquí, aquí, aquí donde ya toda la gente está lleno Aquí puedes elevarlo arriba Ajá, para allí ¿Qué tiempo mañana? Bueno, es que sí, sí Solo que ahora practique Armando o alguien O Henry Ah, Henry Ah, Henry también Porque Henry hasta anotó la cámara de fotos Hay que preguntarle si sabe, si sabe Pregúntele ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Sí, para computadoras es inteligente Y si no puede, aprende, pero rápido Sí, ajá Es como el que le gusta la tecnología A mí porque sí me gusta el tron Pero... Pero siento que mucho tiempo está conectado Ajá, está O sea, como siempre admin hago yo, ¿verdad? Ajá Entonces, si hago eso, ya me desconcentro de las cosas Pero a la gente le gustan los videos de... De los drones Ajá, de los drones Porque sí, incluso hay mucha gente que conoce la sede Y conoce las callecitas y los mapas por todo eso ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? No, no pasa nada No, porque son mosquitos y lo que me traje yo ¿Sabes qué tenemos que anotar en la lista de mañana también? ¿Qué? Un repelente Ah, sí, sería bueno Un salario Ajá Sería bueno Ajá Un salario